Hoy Hoy Yo te quiero ver Te quiero tener Me gusta tu manera de ser Cop, cop, eres real, eres real Siento que te pienso, luego siento que te olvido Luego siento que te extraño Y no puedo controlarme mujer Siempre te vuelvo a tener Y luego siento que me ignora Luego siento que me piensa Luego siento que me clipe Y no puedo controlarme bebe Siempre me vuelve a tener Me enredaste Con tu misterio Yo caí en tu magisterio Redondo Con tus besos en serio perdido Hace mucho tiempo que yo estoy pensando en ti Me tienes loquito Me tienes así a mi Loquito de amor por ti Hoy Hoy Yo te quiero ver Te quiero tener Me gusta tu manera de ser Y tú También me quieres ver Lo puedo notar Cuando se eriza tu piel Cada vez que nos miramos Tú sabes a que llegamos Todo lo que tienes Hace rato lo he buscado No puedo negarte que me gustas Más de lo normal Lo sé A veces siento que te pienso Luego siento que te olvido Luego siento que te extraño Y no puedo controlarme Y no puedo controlarme mujer Siempre te vuelvo a tener Y luego siento que me ignora Luego siento que me piensa Luego siento que me escribe Y no puedo controlarme bebe Siempre me vuelve a tener Hoy Hoy Yo te quiero ver Hoy Te quiero tener Me gusta tu manera de ser Y tú También me quieres ver No puedo notar Cuando se eriza tu piel Hoy Yo te quiero ver Te quiero tener Te quiero tener Me gusta tu manera de ser Y tú También me quieres ver No puedo notar Cuando se eriza tu piel Oye mami Tú sabes que esta vaina es en serio Estamos benditos por el de arriba ma Déjate llevar Te lo enrojo Te lo enrojo Lo produce Con la maquinaria ma Me gusta tu forma de ser Yo te quiero ver Yo te quiero tener Yo te quiero tener También me quieres ver Y tú También me quieres ver No puedo notar Cuando se eriza tu piel Ope en el Real 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 El Real